Hola amigas y amigos de Azadón, ¿qué tal están pasando su último día de este noviembre? Esperamos que muy bien. Hoy en la nota informativa les queremos compartir un corrido que dedicó Ariel Nuño a José Torres. Además prepárense, ya que hoy mismo por la tarde les vamos a entregar un video con mucha información y contrastes sobre lo que estas dos personas tienen preparado para nosotros este fin de semana. Mientras tanto, los dejamos con el tema de Ariel Nuño titulado Las Torres Altas. Hice un dicho conocido que el dinero no es pa' todos, porque el que nunca ha tenido el día que tiene se vuelve loco. Todo lo que sube baja, ¿para qué hacernos los tontos? Y si piensas que es envidia, vamos a sacar la cuenta. Vamos a ver quién es quién y la gente se dé cuenta. ¿Quién es el que trae mitotes? Por favor, ya te envergüenza. Te sientes inalcanzable y piensas que eres el rey. Te sientes muy poderoso y siempre hablas a lo bueno. Que me cuelgo de tu nombre, te la pasas. Dice y dice que quiero ser como tú. A tu gente se lo dices. A cabrones como tú. Mi Dios Padre los bendice. Tú sigue con tu arrogancia. Yo sigo para adelante. Ya te dije muchas veces. No te creas tan importante. Que cuando estés en el suelo no hallarás quien te levante. Evidentemente esta canción no es directamente dedicada a José Torres. Claramente se trata de una insinuación. Solo que para todos está más que claro. ¿No lo crees? Recuerden, amigas y amigos, que nos vemos más tarde.